Buah, 11 minutos La puta que me parió 6 de abril de 2021 es este vídeo, ¿no? Supongo Es este vídeo, ¿no? O sea, supongo que será esto, ¿no? Este de aquí Este, ¿no? En por uno Vale, a ver Pero, a ver, pero me refiero Esto es Dobux Live O sea, pero Esto realmente no es ¿En qué se va a asimilar? O sea, que puede ser que se asimile a A Motherfucking Live No tiene copia de la música Nada, no me preocupa Esto está en el server Esto es Callo Perico, creo I'm not divulging Been stalling I think I hear applauding They're calling Mixtapes aren't my thing But it's been awfully exhausting Hanging on these songs As long as it don't think Lol To have to make a call I thought was ballsy Resulting And what you see today Proceed Hostia, las opciones del FBI abiertas El Macumbo Eso es Callo Perico Es el robo de Callo Perico, creo Guau, ¿y ese robo? Uh, qué guapo Lo de los robitos Está pinta muy guapo, eh ¿Eso es real? O sea, ¿es una animación como tal del GTA? Ya, en el GTA original sí que está Pero no sé a qué se podrían meter aquí Eso es Callo Perico En Overlife está Callo Perico Pero eso únicamente para la mafia Y para cosas de mafia Sí, se ve que han optimizado Callo Perico, guay Ojo, esa es la casa del barrio Esto supongo que son administradores, ¿no? Ojo, la remera del Boca Y todo con una camiseta, ¿eh? Las bandas Ah, los jefes de las bandas Hostia, qué guapo eso, ¿no? Es la 12 Ojo, los balas Blackbeard Uh, qué guapo, tío Los Bluts, ¿no? Supongo O Young Bluts o algo así Pesa limón Grandísima Por estos mesazos Muchas, muchas, muchas gracias ¿Estos quiénes son? Hooligans Crips o balas Supongo Muchas, muchas, muchas gracias Por los tres mesazos Son The Lost, creo, ¿no? Por las caravanas ¿Esto es...? Desconozco Vagos, creo Voy a Legion Hostia, qué guapo, ¿eh? Voy a Legion Hostia, qué guapo el rollo de Anonymous Pero hay una careta de Anonymous ya, creo La Yakuza Las katanas también están en... Las katanas también están en Overlay La pusieron O sea, un rollo profesionales, ¿no? O algo así Hackers Es un rollo profesionales, ¿no? Dani El cártel Vale, 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 vale Dani, grandísimos esos nueve meses De locos ya, ¿eh? Muchas, muchas gracias, Dani Muchas gracias, gracias De locos nueve meses Ya espero verte mucho más por aquí Muchas gracias, ¿tá? Grande Ghost Era ese Ojalá, ojalá mucho más Hostia, ¿y esto qué es, tío? Hola, qué guapo eso, ¿no? La putada de esto va a ser el de Sink Que tengamos todos Pero bueno Grupo de la lucha Sí, sí, supongo La putada de esto va a ser el de Sink Que tengamos todos Hola, katanazo en el cuello Se dio en Canadá Ya, pero vamos a tener todos de Sink Aún así O sea, nosotros y todo el resto Todos el mismo ping Va a estar parejo, eso sí Está muy guapo el vídeo, ¿eh? Sinceramente Está curradísimo el vídeo, ¿eh? Está currado el vídeo, tío Me mola mucho, tío Cómo lo han hecho, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Está muy currado y todavía queda Qué tranza, ¿pensaste que era todo? Qué tranza Yo vengo a hacer esto para que te lo disfrutes Estos trabajos legales ¿No? Supongo La visión más legal Que no sean todos malos Guau, lo de los cards está brutalísimo, tío Lo de los cards está muy guapo Yo eso también lo he probado y está brutal Tengo para poner esto No lo puedo decir de acuerdo Voy a currar y no puedo ver todos los dientes en directo No puedo ver lo que estoy pasando al rato con la sobre Tomarlo, pero no pasa nada, hermanito, tío Bueno, Drekox Ya coincidiremos, tío Lo primero es la familia y el curro Dobux Games Ojo, está guapo el menú ese ¿Ves? La ciudad de la justicia, tío ¿No? Sí Let's go Luego te veo Dale, dale, dale Tomarlo, petido Dobux PvP What the fuck ¿Esto qué es? Ah, estos son otros Ah, ya sé Ah, estos son más servers Ah, vale Ok, ok, ok Uh, qué guapo, tío Sinceramente Ah, vale Es rollo como si fuera Que Dobux tiene otros servidores de otros juegos ¿No? Y tal Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ey, pues tiene buena pinta No te voy a mentir, eh Tiene buena pinta Tiene buena pinta No os voy a decir que no Porque sí A ver si coincido A ver si coincido con Con Bowie Ahora en un ratillo Y que me Quiero que me cuente un poco Más o menos El Ah El rollito que tiene O sea Un poco, ¿no? Que tienen pensado Y un poco